Pascual Pérez, un campeón argentino en Japón. En 1948, el boxeador mendocino Pascual Pérez obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres. En Tupungato había sido peón de Viña, labor que abandonó para dedicarse al boxeo amateur, y se destacó rápidamente por su agilidad y su golpe demoledor. Su rápido ascenso no pasó desapercibido para el presidente Perón, que instó al embajador en Japón a organizar una pelea con el campeón mundial japonés en el Luna Park, sin el título en juego. Si bien la pelea acabó en empate, abrió la posibilidad de una chance mundialista, esta vez en Japón. Allí, en 1954, logró convertirse en el primer argentino en alzarse con el título mundial. La Secretaría de Difusión le dio gran visibilidad a la pelea de Pascualito en Japón, con un registro detallado de su viaje y un material fílmico inédito hasta ese entonces en nuestro país. Bajo el gobierno de Perón, se dio un fuerte apoyo al deporte, y los éxitos deportivos alcanzados eran inseparables de los logros que conquistaba la nueva Argentina. Pascualito Pérez, sos campeón mundial, Pascualito Pérez, tu nombre es inmortal. Pascualito Pérez, sos un galardón de la nueva Argentina de Perón. Pascualito Pérez, sos campeón mundial, Pascualito Pérez, tu nombre es inmortal. Pascualito Pérez, sos campeón mundial, 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 ¡Gracias!